¡Oh! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Estaba agarrada de ahí! ¡No! ¡Pelotocino! Hoy vamos a jugar Turndown, el juego con las físicas más realistas del mundo Pero es un mod en el que tenemos que utilizar rampas y coches para destruir a Huilco Así es muchachos, justo como suena, es un mod que me hicieron especialmente a mí Me tengo que destruir a mí mismo, algo así Esto es raro, esto es raro, esto se siente extraño Me estoy viendo a mí mismo, gigante, no estoy seguro qué poderes tengo O sea, me lo hicieron y me dijeron, vamos a hacerlo lo más parecido a ti posible Y esto es lo que estoy viendo Ok, los que no conozcan, es mi avatar de Roblox Literalmente soy yo, con esta playera, igualita a mí A ver, vamos a verlo por atrás, a ver si por atrás está igual también ¡Oh! Vean, tiene la playera de Huilco también Vean, vean esto Literalmente es yo Tiene exactamente mi playera de Roblox, todo igualito a mí Es hermoso, claro, claro que es hermoso como yo Pero es baboso como yo y lo vamos a tener que destruir, lo siento Si es como yo, la verdad es que va a estar bastante blandengue A ver, vamos a agarrar un coche Solamente lo he visto cerrar y abrir las manos Creo que es su único poder, a ver, vamos ¡Oh! ¡Oh! Espera, ¿qué acaba de pasar? ¿Nos disparó? No entiendo qué pasó, a ver ¡Oh! ¡Está disparó! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, what! ¿Qué está pasando? ¡Es un baboso! Literalmente es un disparababa Soy más poderoso de lo que pensé ¡El poder de la babita! ¡El poder! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Me acabo de matar a mí mismo con mi babita Esto va a ser confuso Él me mató, pero yo me maté El punto es que disparababa Esto va a estar difícil, muchachos Esto va a estar difícil Por cierto, muchas gracias a Stringy, que es el creador de este mapa, de este mod Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien No me esperaba eso de la babita Y va a estar difícil A ver, vamos a brincar contra el Wilco ¡Oh! ¡Ya se protegió! ¡Wilquito! ¡Eres muy bueno defendiéndote! ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oigan! ¡Uy! ¿Sobrevimos? ¿Sobrevivimos? ¿Sobreviví contra mí mismo? Ok, ok, no ¡Oh my god! ¡Ya me... ¡Oh! ¡Tengo relleno rosita! Estoy relleno de malvavisco ¿Estaré relleno así en la vida real también, muchachos? Creo que soy rojo Pero bueno, me gusta pensar que soy rosita caramelo por adentro Como este monito de aquí ¡Uy! ¡Ya se puso en modo de defensa otra vez! ¿Quién diría que el Wilco Iba a ser uno de los oponentes más fuertes que tenemos en Terdawn? Jamás lo pensé, muchachos Jamás lo pensé Ok, ahí veo ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Su baba! Me paniqué porque abrió los brazos Y me empezó a disparar la baba Y la intenté esquivar Por intentar esquivar la baba Salí volando, muchachos Eso no fue una buena estrategia, ¿eh? Vamos a darle otra vez ¡Es que vean! ¡Dispara su baba! ¡No! ¡No, Wilco! ¡No! ¡Está destruyendo todo! ¡Estoy! ¡Está! 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 ¡Ya no sé qué decir! Voy a decir está, ¿ok? Voy a hablar de él Tal vez es mi alter ego Es Wilco.exe ¡Oh, my God! ¡Vean la baba! ¡El poder de mi babita! ¿Quién diría que mi babita iba a ser tan poderosa? Me siento halagado que me hayan creado tan poderoso Siento que es un poco irrealista Pero bueno, a ver Vamos a darle al Wilquito ¡Ahí está, Wilquito! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡Ya se cerró! ¡Ya se cerró! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Soy poderosísimo! No es por echarme flores a mí mismo Pero siento que esto va a estar difícil, muchachos Vamos a ver si mis manos son invencibles Vamos a dispararles con la lavagón ¿Se destruye o no? ¡Oh, me hice naranja! ¡Me quemé! ¡Me estoy bronceando! Creo que son invencibles, ¿eh? A ver, vamos a darle con el piquito de Minecraft Vamos a darme, más bien A ver Oh, no, todo esto es invencible Ok Literal, los brazos Como de costumbre Son invencibles Esto va a estar difícil Mis brazos son invencibles Y me cubren Es que lo cubren Me cubren, lo cubren Ya, lo cubren perfectamente bien Voy a decir me Es que soy yo Es que soy yo Es igualito a mí Estoy impresionado con este mod, ¿eh? Estoy impresionado Lo hizo muy bien Stringy Estoy feliz Pero de todas maneras Hay que destruirlo Si no he tenido piedad contra los demás mods No puedo tener piedad contra mí mismo Wilco A ver, ¿qué pasa si un Wilco Pelea con un Wilco? Va a ser un empate siempre Pero me pregunto ¿Cómo podría terminar esto de un empate? O sea, es yo contra yo Mi contra mí mismo Esto no hace sentido Además de que está súper poderoso Tiene el punto a su favor De que estoy sorprendido Y no sé qué pensar No sé qué pensar Porque soy yo mismo A ver Ahí está inofensivo No No me está dejando hacer nada ¿Qué pasa si le aventamos unos Among Us? Oh Uy Los saco volando a todos Oh Uy, eso sí me hizo daño O le hizo daño No sé, ya Pero se ve pro cuando los saco volando Vean Pum Pum Oh Estoy mamadísimo, muchachos Estoy mamadísimo Vean Vean cómo los saco Vean Oh No por nada Pero la inteligencia artificial De este De este Avatar Wilco Está más alta Que la de La de los otros monos No sé si tiene algo que ver Con qué soy yo Vamos a seguir intentando Muchachos Oh, por cierto Hay que probar Si soy inflamable o no Esto Esto está sirviendo Como experimentación Para mi vida diaria Para saber qué tan poderoso soy Al parecer, muchachos Soy más poderoso De lo que pensé No 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 Babita No veo nada No veo Oh ¿Saben cuál es el problema De la baba? No hace tanto daño Pero no te deja ver Ahí no estaba viendo nada Solamente confíe Hay que confiar Y seguir avanzando Y al parecer Si le podemos Si le podemos dar Si seguimos avanzando No, a ver Hay que tener cuidado Con este Porque si giras demasiado Se voltea Ahí está Vamos bien Vean Babita No Justo cuando dije La babita No es tan poderosa Al parecer Si es tan poderosa Tengo bastantes hoyos Mi monito tiene muchos hoyos El problema es que está destruyendo todo Uy Vamos a agarrar el Vamos a agarrar el lambo A ver si le podemos hacer algo De daño Uy Vamos Aguas Cámara lenta Bobby No No Bobby Salió volando hasta nuestra autosfera Adiós lambo Fuiste bueno mientras duraste A ver Wilquito A ver Wilquito Vamos a darle con el tonka Vamos a darle con el tonka Truck Oh no Nos está escupiendo ¿Vieron eso en cámara lenta? ¿O no estoy frenando en cámara lenta? No 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 Un cámara lenta Me encanta la cámara lenta Me encanta la cámara lenta Pero me asonza Y hago cosas que no debería de hacer Porque me entretengo viendo la cámara lenta Y al final fallo ¿Saben qué es el problema? Con la baba estoy destruyendo Demasiados coches Vean No 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 Uy Ok Esquivamos la babita Me está escupiendo Eso es una falta de respeto Yo jamás le escupiría a alguien en la vida real Es la mayor falta de respeto que existe en el mundo Y este Wilco definitivamente es el Wilco malvado Yo no le haría eso a nadie Jamás utilizaría el poder de la bab... Uy Oh my god Ok Le hicimos ellos Jamás utilizaría el poder de la babita para el mal muchachos Porque con un gran poder viene una gran responsabilidad Y escupirle a alguien es lo peor que puedes hacer Así que Definitivamente Ese es el impostor muchachos Ese es el impostor Si alguna vez les dicen cuál es el Wilco real y cuál es el falso El que está escupiéndole a la gente es el falso No ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No Soy un baboso Soy un baboso Me sigo cayendo Ni siquiera estoy llegando allá y me caigo Uy ¡No! ¡Oh! Me escupió Cortó el camión a la mitad Ok, pero seguimos vivos Seguimos vivos Venga Venga Bobino ¡Oh! Está cerrando Cerró a tiempo ¡No! ¡Oh my god! Estamos ahí Literal Estamos adentro de... ¡Oh my god! ¡Oigan! Creo que lo bogeamos Atravesamos a Wilco Wilco tienes un brazo falso de cochecito Literal se quedó ahí aturado Vamos a ver si soy inflamable muchachos Prueba número uno de inflamación de Wilco ¿Eres inflamable o no? A ver si me quemó Uy Uy Creo que eso sí Sí soy inflamable O no Creo que no Vean No Inflamable quiere decir que si te echan algo Que en fuego Te quemas Pero no Se apaga No es por nada Pero en verdad que soy más poderoso de lo que pensé Vean Tenemos que Tenemos que ya destruir a Wilco El... No, 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 no No me escupas No Me volteó Me volteó Ahí está, ahí está Sobrevivimos Está escupiendo Uy Como que me está escupiendo un poquito Vamos, vamos Seguimos vivos Eso Oh Le atravesamos Eso Eso Como que se le está acabando la babita Como que tiene la boca resaca Diría yo Vamos a ponerlo Preocupado Porque se te está acabando tu poder especial de la... Sí me veo preocupado, eh Como que ya no está escupiendo tanto Al principio aventaba como chisguetes de... Así largos de saliva Y ahorita está... Uh Aquí hay más lambos Le está aventando menos saliva Vean Vean Uy Está aventando poca saliva Como que ya se le acabó el poder Vamos a seguirle dando Uh Uh Uy Lo pasamos Justo Justo en el cuello Oh Sí Vean Ya está todo destrozado el huilco Si hay algo que necesitamos tener es la W La W debe de seguir hasta el final Ok Me quedo muy mal Me quedo muy mal Aquí no pasó nada, ok Nadie vio nada ¿Saben qué estoy pensando? Vamos a hacer esto Vamos a poner una rampa aquí atrás Para brincar un poco más alto Y pegarme en el pelotocino La fuente de mi poder Ha de ser mi pelotocino Tal vez si destruimos la cabeza Seguro si destruimos la cabeza Ya no voy a poder disparar saliva Entonces vamos a esponear La mediana Siento que si ponemos la mediana Si me preguntan a mí Eso es trayectoria directa Para darle en el pelotocino Entonces vamos a darle Vamos a agarrar este El de cemento A ver si no lo volteo, eh A ver si no lo volteo Tienen las nalditas pesadas No, no, no Ya sabía Ya sabía que eso iba a suceder ¿A quién estoy engañando? ¿A quién este intento engañar, muchachos? No, no No me escupas Vean Ya está escupido Iba a decir Ya está escupido Es que si escupe cada vez menos Pero sigue O sea Nos da un salivazo Y valimos A ver No, 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 no Soy un bruto Está tapado el hueco Pero siento que con la rampa Ni siquiera va a importar Que se tape Ya se tapó No entiendo No entiendo cómo funciona La inteligencia artificial Pero bueno Ahí, se tapó Se tapó Oh, sí Oh Mi plan funcionó a la perfección, muchachos Directo en el pelotocino Me da felicidad saber Que mi cabeza no está hueca Como la del Venom Con el que jugamos la última vez Por lo menos sí tengo Algún tipo de De masa Masa gris Algo de cerebro ahí Oh, my God Me dijo usted en el ojo Funcionó a la perfección La técnica de la De la rampa, eh Me hice otro ojo Me hice otro ojo Cerró los brazos Pero pasamos por arriba Eso está pro A ver, hay que seguir haciendo esto Hay que seguir haciendo eso Y probablemente podemos destruirme Ok, vamos a darle Vamos a darle Lo siento, Wilco Lo siento, Wilquito Debes morir No Oh, sí Uy, cerró Al pelotocino Al pelotocino Destruye el pelotocino, Wilco La fuente de todo mi poder Es el pelotocino Todo mundo lo sabe No Uy Uy, sí, 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 sí Ok, soy Es como Es como el talón de Aquiles Pero el pelotocino de Wilco Es mi punto débil Si destruimos el pelotocino Todo va a estar bien, muchachos Nos empezamos a quedar Sin opciones de coches A ver, vamos a darle con esto Solamente necesitamos avanzar Solamente necesitamos avanzar Vamos Oh, vamos a pasar por ahí No, otra vez Es que si ponemos cámara lenta Brincamos demasiado Vean el pelotocino que tenemos ASMR Caminas en pelotocino Oh, sí suena bien, eh Suena bien el pelotocinito Tendré piojos Espero no Espero no porque sería un poco humillante Vean esto Oigan, ya no quedan tantos coches, eh Creo que me estoy confiando Y no quedan tantos coches Vamos a brincar Vamos a brincar Oh, está escupiendo Está escupiendo en el aire Bobby No Oh Oh, sí Nos estaba escupiendo en el aire En cámara lenta Ya estoy todo destrozado Tenemos que hacernos otra carita Un ojo Ese es mi otro ojo Parezco algo así como Terminator Con la cara toda derretida Y destrozada Literal soy el Terminator, muchachos Tenemos que brincar hacia el lado izquierdo Hemos estado brincando demasiado hacia allá Y tenemos que brincar hacia el otro lado De nada está sirviendo que se cubra el Wilco La verdad, eh Vamos a brincar hacia acá Hacia acá No Sí No No Fallé por nada Fallamos por nada A ver ¿Saben qué? Quiero quitar ya esta rampa Me estorba Vamos a quitarla con unos Among Us La vieja técnica de los Among Us Ahí está Tenemos que brincar más hacia abajo ¿Saben cuál es el problema? En este mapa no está el coche alemán lleno de bombas Es bastante bueno ese coche Pero podemos esponear Este ATV Launcher Este justo es el que quería Ok Este tiene Vean Puede disparar Entonces Con esto podemos destrozar al Wilquito Oh my god Ya me trabé aquí No No A ver Podemos esponear más Es trampa quizás Pero Vamos a dispararle Ahí, ahí Cuando abra Disparamos Dispara Ahí van, ahí van, ahí van No A ver Tenemos que apuntar así Es que se cubre Me cubro Soy un genio Soy un genio muchachos Vean esto Vamos a brincar Y en el aire Disparamos a la cara Air shoot 180 No scope Vean este no scope Brincamos Hacemos 180 Y disparamos Oh sí, 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 sí Uy Adentro de él vamos a disparar Adentro de mí mismo Ok, creo que ya se rompió el arma Creo que no le hicimos tanto daño Oh, quedó ahí Quedó ahí esta cosa Oh, a ver Tal vez todavía lo podemos manejar Oh sí, 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 sí Venga, 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 venga Eso, eso, eso Hay que cortar la cabeza Hay que cortar la cabeza Si cortamos la cabeza Se acaba la salivita ¿Qué más podríamos esponear? ¿Qué cosas me dan miedo, muchachos? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Podemos esponear a un Obunga El Obunga Siempre ha sido algo Que me causa mucho miedo Así que vamos a poner un Obunga ahí Si el Obunga me destruye Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ven, vamos a Vamos a traerlo hacia el Wilco Ven hacia acá Ven hacia acá A mí no, a mí no Al Wilco, al Wilco, al Wilco Tenemos que torearlo hacia acá Ven hacia acá Ven por mí, ven por mí Pero llévate a Wilco Oh, si lo está destruyendo Eso, eso, eso está funcionando Estrategia Oh my God, destruye todo Estrategia a nivel Dios Hay que ponernos acá otra vez Ven, ven, ven a mí Ven a mí, ven a mí Eso, eso Oh my God, soy un genio Soy un genio Soy un genio No, no Oh my God Está acumulando hasta el infinito No, ahí viene, ahí viene Corre Wilco No Oh no, oh no Oh my God, se está volviendo loco Véalo Está sacando Ven por mí si tienes agallas Tengo una minigun y no dudaré en usarla Ven por mí Ven por mí Muere No, aléjate 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 monstruo No Oh my God Saca todo volando al infinito Pero destruyó las patas también bastante Vean, eh Esta pata Es más, vamos a romper esto de aquí Porque está agarrada como por dos hilitos Entonces vamos a romper esto de aquí Ahí está Estoy haciendo la automatación Espero que esto no sea como un muñeco voodoo De que si le haces daño Te hace daño en la vida real también Si mañana muero Probablemente ya saben por qué es Pero es que mi cuerpo, vean Todo esto sigue bastante estable A ver, Wilquito Es momento de morir Vamos a darle Vamos a darle A eso Un brinco Uy Uy, cerró los brazos Pero no Oh, oh Se le cayó un brazo Se le cayó un brazo Muchachos Si mañana no tengo brazo Esto es un voodoo Vean esto Tengo el brazo Así Así es mi manita Todavía tiene el coche ahí atorado Es gigante Está super pro Hoy sigue moviendo ese brazo Bueno, ya le destruimos medio brazo Siento que vamos en buen camino muchachos Por cierto muchachos Antes de continuar con mi video Quiero hacer un trato con ustedes Me acabo de comprar esto Que es la papa más picante del mundo La Paki One Chip Challenge Y si llegamos a un millón de suscriptores Antes de que acabe el año Voy a hacer un especial Comiéndome la papa Para que me vean llorar Y sufrir como una niñita Así que Consideran suscribirse Quiero ver si se acaba volando helicópteros Vamos a intentar Que el Will con el guamazo Si lo ponemos justo ahí ¡Oh! Uy, si lo saca volando al infinito, eh A ver Vamos a exponer más cosas Vamos a ponerlo Y a ver si le da justo cuando brinca Es que a veces ¿What? ¡Oh my god! Ese ya se cayó ¿Por qué está volando este? Te tienes que caer Ahí está Que la inteligencia artificial ¡Eso! Eso, Willquito Estoy orgulloso de ti Lo siento, te tienes que ir ¡Oh! Uy, se me acaba de ocurrir algo ¿Vieron? ¿Vieron esa explosión? Literalmente es una bomba atómica A ver ¿Qué pasa si exponíamos uno Adentro de Willco? Adentro de Willco Y lo explotamos Eso voy a hacer Eso voy a hacer Aquí, justo aquí Literal Lo vamos a poner ahí Y lo explotamos Y va a ser una explosión gigante Ahí está Y ahora hay que ponerle Un 10-4 Solo un 10-4 ¡Oh my god! Ahí se está moviendo Se está moviendo Vamos a explotar En 3, 2, 1 Oigan, ¿en qué momento llegó ese brazo ahí? Por cierto Estaba ya, ¿no? ¡Oh my god! Literalmente me exploté Una bomba atómica adentro Lo siento, muchacho Lo siento Lo siento a mí mismo Lo siento a mí mismo Está llorando Estoy llorando Porque me traicioné a mí mismo, muchachos Y tengo mi otro ojo cyborgiano Ok Vamos a utilizar este camioncito Ya se está cubriendo Solo tiene un brazo ya ¡Oh! Uy, se está destrozando a sí mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Vean! Se atravesó a sí mismo con nosotros ¿Un camión de basura? ¡Uy! ¿Podemos exponer estos? Ok Cochecitos Tonka Siempre están bien Siempre buenos para la destrucción Venga de ahí Lo siento, Wilco ¡No! Se cubrió y disparó al mismo tiempo ¡Uy! Sigue echando ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ya recargó su saliva el muchachón Tenemos que cortar esa cabeza ya Lo siento, Wilquito Pero me voy a mochar la cabeza a mí mismo Me voy a mochar la cabeza a mí mismo ¡Oh! ¡No! 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 Es que no manejo bien Simple y sencillamente No soy bueno manejando ¡No! ¡No! Me cortó Eso fue un disparo táctico, ¿eh? Disparó justo a donde A lo que traía atrás Al cargo ¡Oh no! ¡Oh! Me mató Pero el coche siguió Uy, eso estuvo bien Estamos a nada de cortar la chollita Vean esto Está agarrada por Aquí ni siquiera está agarrada Está agarrada por esta cosa de aquí A ver, vamos a cortar esto Literalmente está agarrada por eso Vamos a poner una flecha aquí Ok Tenemos que cortar eso Una vez que cortemos eso Ya no nos va a poder seguir disparando El problema es que dispara demasiada saliva este muchachón Dispara demasiada saliva Y si cortamos la cabeza Supongo que ya no va a poder disparar saliva Oh my god Estoy atascado ¡No! Y me dispara saliva Tenemos que deshacernos de la cabeza ya Urgentemente Siento que va a volver a disparar ojo ¡Oh! 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 ¡Oh my god! Estamos drifteando como jafasos Estamos drifteando y esquivando la salivita ¡Oh! ¡Oh my god! Ok Ok, tenemos que brincar Tenemos que apuntar justo ahí A la derecha A la derecha Venga ¡Venga, Wilco! ¡No! Me destruyó otra vez Necesitamos una rampa para estar un poquito más altos Estamos pegando ahí abajo Tenemos que pegar ahí arriba Vamos a poner una rampa chiquita Chiquitita literal Que eso lo suba un poquito Un poquito subir el ángulo Para pegar ahí justo donde tenemos que pegar Ok Venga, venga, venga No veo nada ¡No veo nada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bringo perfecto! ¡Uy! Estuvo bueno Un poquito alto Un poquito alto Pero no veía por tanto humo Tal vez con un coche un poquito más lento que eso Tal vez esta Este como de policía Ambulancia En cuanto se descubra En cuanto quite su brazo Brincamos En cuanto se descubra Acelera todo ¡Ahí está! ¡Brinca! ¡Brinca Wilco! ¡Con todo! ¡No! ¡Uy! Cámara dienta Cámara dienta Y aceleramos justo cuando estemos ahí Aquí ¡Acelera Wilco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Tiro perfecto! ¿Fue tiro perfecto? ¿Por qué sigue la cabeza agarrada? Esto no puede ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí estaba agarrada ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Estaba agarrada ahí! ¡No! ¡Pelotocino! A ver si mi compu no explota ¿Eh? No vaya a crashear esto Por favor No vaya a crashear esto Y lloro ¡No! Solo queda Ya no tengo cabeza El pelotocino El pelotocino será inflamable Vamos a ver si el pelotocino es inflamable No, el pelotocino tampoco es inflamable ¡Se siente extraño ver mi cabeza ahí! ¡Soy yo! ¡Mi cabeza está ahí! ¡Lo siento Wilco! ¡Lo siento! ¡Descansa en paz Wilco! ¡Será recordado con amor! Muchachos Creo que ya no puede disparar saliva Estamos bastante sanos y salvos Es que ya está completamente destrozado Ya Siento que si destruimos esto Le tiramos Si le tiramos ese brazo Ya no va a poder hacer nada más Vamos a apuntar a ese brazo Vamos a apuntar a ese brazo Vamos a poner una flecha Tenemos que cortar esto Y eso va a hacer que el brazo También por aquí supongo Todo esto Siento que si cortamos ahí ese brazo ya Literalmente va a ser un bodoque muchachos Y lo vamos a poder destrozar fácil A ver Vamos a brincar Cámara lenta Apuntamos Funcionó perfectamente Apuntar en cámara lenta la cabeza Por cierto Nos quedó Salió super pro ese brinco No tengo un tanque o algo así ¿Saben qué? La TV launcher Y ya no hay saliva Ya no hay saliva que nos destruya Así que nos podemos acercar Y le disparamos desde aquí Eso Vamos a disparar ahí Vamos a Vamos a hacer una incisión militar técnica Táctica que diga Oh my god Eso Aquí, aquí, aquí A ver, esperen Esperen, esperen, esperen Momento de Among Us Adiós Ahí está Hay que usarlos con cuidado Porque si usamos demasiado Traba en la compu Ok Vamos a acercarnos aquí Y cortamos el brazo Oh no Ya se está No, ya me caí No A ver, tengo que exponer otro Ya se está defendiendo Sabe que está en las últimas Vean lo que les digo Ya se defiende Se está defendiendo Vamos a disparar Aquí, aquí Vamos a intentar cortarlo Uy, uy Mi compu Se está trabando Horrible Muchachos Si se cierra Mi compu Oficialmente Wilco venció A Wilco Yo sé que parece que no hace sentido Pero hace sentido Lo que estoy diciendo Vamos a destruirla Tenemos que tirar ese brazo Es que vean Lo cierra Está nada Hay que esperar a que abra Está nada Está nada Eso lo va a tirar Oh Oh Adiós Bracito Ya no tiene brazos Ya no tengo nada Soy un bodoque Ya no me puedo defender Solo falta cortar Las patitas Literal ya no tengo nada Muchachos Qué feo A ver Vamos a cortar una pata Vamos a cortar una pata Lo siento Wilco Se siente feo Pero a ver Adiós patita ¿A dónde se fue? Oigan Uy, se fue la Infratostera Infra La estratosfera Iba a decir estratosfera Pero lo contrario Estratosfera No sé Vamos a cortar la otra pata Adiós Adiós Wilquito Bueno, de todas maneras La otra pata no estaba tocando el piso Así que da igual Uy, no Mi compu No No, no No te cierres compu Oh También se fue la infratostera Esto Oh, se está cayendo Se está colapsando El sistema se está colapsando No, mi compu No, mi compu Por favor Por favor, compu Si se cierra esto Voy a llorar Estamos a nada de vencerlo Estamos a nada de vencerlo Y está a dos cuadros por segundo Mi compu Me estoy deshaciendo Me estoy deshaciendo Ante mis ojos, muchachos Oh, no Ya no estoy Literalmente Me trajo el piso Me trajo el suelo Muchachos Literalmente Ya solo quedan Mis brazos Ya solo quedan Mis brazos Inmóviles Desaparecí 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 Desaparecí